Y con una inversión de 14 mil millones de pesos fue inaugurado el megacolegio del municipio de Ábrego. Atenderá a más de mil estudiantes a partir de enero. Los detalles de esta inauguración a la que asistieron el gobernador y ex gobernador de Norte de Santander con Raúl Rolando Castro. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues hoy es un día de fiesta para el municipio de Ábrego. Como estaba previsto, se desarrolló este acto de inauguración que contó con la presencia del gobernador del Norte de Santander, William Villamizar. Bueno, el reto es poder lograr articular todos los elementos y detalles mínimos para que se preste el mejor servicio educativo de la provincia aquí en el municipio de Ábrego. El ex gobernador del Norte de Santander, Edgar Díaz, quien hizo parte de todo el proceso de gestión y de trámite para la realización de esta gran obra, destacó que esta se convierte en una verdadera obra, gesto de paz para esta región del país. Que a través de la educación logramos el desarrollo. Si hay desarrollo, hay paz. Y si hay paz, pues vamos a vivir tranquilos todos en una comunidad educativa. Por eso seguiremos apoyando todos los procesos educativos, seguiremos apoyando la educación desde donde estemos, desde donde Dios nos brinde la oportunidad. Y si no, así sea, con nuestra voz y con nuestro aliento para fortalecer la educación de nuestro departamento. Y hoy me siento realizado porque los muchachos, los niños y los jóvenes requerían de estas instalaciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más de mil estudiantes estarán ocupando estas instalaciones del megacolegio a partir del próximo mes de enero. Y el planteamiento es que se pueda convertir en el primer colegio de la provincia con la aplicación de la jornada única. Desde Ábrego, en el norte de Santander, con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Continúen ustedes en Estudios con más información.